MÚSICA MÚSICA Corre, llega, le pega, atajó Herrera, atajó Herrera Barbosa que cabeceaba, ya la va atrapando el arquero Herrera Y saca rápido, pelotazo largo Atención que va para marcar el disco de Gallardo Buen anticipo en el medio de Lemans y aquí Marchoni, se viene Marchoni Y la pelota termina rozando De pie Bambino, como siempre dando muchas indicaciones Y con la elegancia característica del ex entrenador de Huracán Siempre sale jugando desde abajo Talleres, por eso le toman la sopa Allí marcaban los tres en el... Cero a cero hasta la partida Ya viene del centro Herrera, le mete un puñetazo al arquero de Talleres Va Wilches, pasó, va Rolón y al centro que vino No, Herrera con un puño para sacar la pelota Por adentro el 10 Y si le pega, Rodríguez con el centro Atención con Protti Manoteó justo el arquero Herrera Fabricio Bustos va a ser convocado de lo del fútbol local Sí, sí Sale la lista del fútbol local antes del fin de semana Es decir, antes del boca arriba Viene aquí Colón Conti se mueve en el área Es el de mayor altura Está el polaco Bastia Por atrás aparece el paraguayo Stiga Rivel Tira al arco ¡Oh! Herrera Se viene Velázquez A Velázquez La mete, busca Milo Herrera con seguridad Lautaro Saracho Le gana la espalda a Saracho ¡Oh! Sale Herrera Se lo comía la Guiñazú El pelotazo que va para Gagliardi Y la salida del arquero Guido Herrera Mi amigo Bulos En el año 69 en el Nacional Ajá Después que Chacarita fuera campeón Espéreme, espéreme que viene Palacio Toledo Levanta el centro Pasado Está el cabezazo de Sandoval El cabezazo de Heredia Tapó el arquero Herrera Ya puede ser este Y atención Va a quedar Gagliardi libre ¡El remate! Atajadón de Guido Herrera Corre Galván para buscar la pelota Va el Cholo Guiñazú Para marcar Atento que se viene Huanca ahora El disparo al arco de Huanca ¡Ah! ¡Mira el remate! ¡Está orzando! ¡Está orzando! Estiguen Palacios y Menéndez por las bandas Y la referencia es Torres ahora ¡Romero! ¡El remate de Romero Herrera! ¡Herrera se quedó con ese disparo de Maximiliano Romero! Y que se viene Menéndez Ya la tiene Barbosa ¡Mira hasta donde va Barbosa! Se ve que Latancio va al zurdo En cara a Latancio Levantó cabeza a Latancio Cayó a Latancio Se la llevó hasta el segundo ¡Uy! ¡Penal! ¿No fue penal? Para mí no Para mí es un choque ...de Talleres de Córdoba Urodillo Tapia Que recién se lo perdió a Mino al centro Herrera con los puños Enriquez Enriquez Apunta ¡Enriquez! ¡Herrera! Notable Guido Herrera Volando, volando, volando La pelota que viene para Godoy ¡Atención al centro de Godoy! ¡Pitón! ¡El arquero! Tiene al arco, eh Tiene buen remate ¡Eeeeh! ¡Estupenda atajada de Herrera! ¡Libre Benedetto! ¡Está habilitado! ¡Junior! ¡El arquero Herrera! Va a meter la pelota Silva El centro de Silva Sale Guido Herrera Manos de tijera Para quedarse con esa pelota Y sacarla contra El equipo de Temperley Sin problema para Guido Herrera Que va a sacar fuerte y largo Aprovechando la velocidad de Bebelo Corre Reynoso Que está habilitado La carrera ha hecho Señores, el centro, el área Arriba Guido Herrera Siempre apura la salida El portero de Talleres de Córdoba Que llevó puesto a todo el mundo, ¿no? Seguridad en el portero que tiene Talleres de Córdoba Apura el saque rápido para Bebelo Emanuel Reynoso con la pelota Ahí está el creativo Y recentro que parte el área para Enrique Con los justos de pegar un Enrique de Chilena El arquero El arquero contra la línea Pérez, quiere pegarle Pablo Pérez ¡Eh! Quiere pegarle, le pegó Y el arquero la mandó al córner Aplauden a Pablo Pérez Sigue Pavón La sacó para Gago ¡Gago! No lo cante, no lo grite, no se abrace Tiro de esquina para Boca Que quiere ganarlo Pablo Pérez, sigue Peruzzi Pavón, Pavón, Pavón para Peruzzi Vale, 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 vale El arquero, el arquero, el arquero, el arquero Señora, sí, señora Rebotó la pelota en Herrera Gran jugada de Peruzzi Quiso definirla de lujo Rebotó el arquero Ahí córner Ahí tira Está libre, y está libre, y está libre Y viene en el centro Y Boca quiere el primero ¡Oh! Ahí sale con la pelota Herrera Boca gana el partido Pero va cero Pasa Fabra Lo tira Gago El arquero Herrera con los puños Libre Gurri Aparece Rincón, Rincón, Rincón Se mete el área ¡Rincón! ¡De milagro! Garro quiere pisar el área ¡Garro! ¡Herrera! Atención con esto Se paran las antenas de gol Minuto 35 Viene el centro Va bueno ¡Bien! Por Herrera, bien Limpito Limpito El arquero enorme Guido Herrera Señores, en una atacada espectacular El jugador Acosta tiró para Zambion Román que la deja correr Y aquí viene Silva ¡Ahí va! ¡Silva! ¡Vuela el arquero! Con ese balón Cristian Lema Va Belgrano Atención Pica Melano ¡El remate! ¡El arquero Herrera! ¡El arquero Herrera! Levanta Morales Segundo palo ¡Oh! Herrera con los puños Aquí viene Belgrano Buscándole el segundo palo a Beldaño Arriba sin problemas Guido Herrera Sacando rápido a Palacios Interesante Velázquez Arriba Beldaño Arriba Lema Pero más arriba El arquero Herrera Y ahora el contrataque Espera Soldano en el área Espera Gamba también Maio Guiñazú El cabezazo y tapó El arquero Herrera Recuperó el lugar Sosa o Termin le da Sosa Herrera Anunciado remate Controla el arquero de Talleres Sacó el zurdazo Lo sobró a Galván Quieres Trasman Al medio palacio Tocó sutil el zurdo Puede que sí Para correr puede que sí Tocó el arquero Viene Barcos y puede que sí Y otra vez Y otra vez Y otra vez Herrera mantiene el resultado en silencio La domina Alvarenga por derecha Colocó el centro Alvarenga Herrera sin problemas Cuatro, ¿no? Atención al remate Remate Pinal de gran defesa La ronda Remate La ronda Defesa De Elador que costuma marcar Martínez Consegue romper Martínez Y It feels out ¡Viva! 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 A ver, es perdute que levanta, perdón, Erbitti que levanta, sale el arquero, ¡Viva! 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 Calió bien, pero queda a Burgo Pasó de largo Escobar, Barceló, Villaruel, Villaruel, ¡Villaruel! Terminó la pelota en el tiro de esquina Apareció Rusculleda, le quedó para Chávez, la tiró Chávez, va Chávez Herrera, que vio que estuvo el arquero La pide Lugo, la van a meter seguramente para Denin, está mejor San Martín ahora, ¡DENIN! El arquero Herrera, vendrá cerrado, seguramente, el centro, arriba Herrera, con autoridad, Guido Herrera para quedarse con la pelota Montaña, 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 la hizo bien Montaña, llegó Villarroel, el arquero Herrera, costuño para sacar, Fisore de Zurda, la bomba de Fisore y el arquero Herrera. El centro pasado sale el arquero, atrapa firme, seguro, el zurdazo de Guido Herrera. Para la contra, Palacio, que es rapidísimo, sale Orión, Leonardo Godoy. Este es Acuña y otro centro, le salió por abajo, buscaba a Lautaro Martínez, el zurdazo de Acuña, viene pasado, sale el arquero, en dos tiempos, atrapa la pelota el zurdo y arquero Guido Herrera, que tiene la T. Busca Acuña, la baja Acuña, le queda Lautaro Martínez, Martínez, el rebote de Lisandro, en dos tiempos y espera Sánchez por el área, viene el centro de Acuña, buscaba a Vitor, firme, atento y seguro, atrapa el balón el arquero Guido Herrera. Viene Jiménez, solo contra el mundo, insiste Jiménez, le va a pegar, desbordó, la tiró y el arquero estaba sacando. Solo por acá y vale, solo por acá y vale, le des mal, le des mal, le des mal, le des mal, el arquero, se pasó Blanco, es de Silva, ay, Silva. Para que venga Bernardi, atrás Bernardi, el centro de Silva, segundo palo, sube Blanco, es de Blanco, viene el arquero, viene el arquero, viene Herrera. Rivas está con Blanco, también el primero, llega Conti, lo marcaba Stráman, arriba, la pelota del arquero, próximos rivales de Colón de Santa Fe. San Martín de San Juan allá, defensa. Se viene por el medio solito Cudiño, atención que es por atrás de esta luna, ya lo vio, Vino Cudiño, tapó Herrera, que bien le había hecho, el pelotazo, las manos de Herrera, atento Pitinari, no le entroa. Va Facundo, mete un centro lindo, arriba Guido Herrera. El centro pasado sale Herrera, con seguridad, muy seguro, Herrera para cortar todos los centros. Costa, Castro, el envío, suave Herrera. Atento el arquero, arriba.